Nosotros nadamos en vivo hasta el Aeropuerto Internacional del Alto. Christian Seiler se encuentra en el lugar. Ya se retomaron nuevamente los viajes y hay salidas de vuelos. Bueno, buenas noches. Queremos informarle y mostrarle a la vez el panorama de lo que ocurre acá en la Ciudad del Alto, en la terminal. Digo más bien en el aeropuerto. Lo que ocurre en este momento, hay mucha gente que se encuentra todavía esperando. Todavía no se han reestablecido los viajes. Entonces, tenemos entendido de que ya ha llegado una comunicación por parte de la DGAC que estos se van a reestablecer a las 8 de la noche. Mientras tanto, la gente, como puede ver, está esperando en estos momentos. Ya son varias horas que ocurre esto, aproximadamente desde las 11 de la mañana, tras el incidente que ocurrió esta mañana con un vuelo internacional que llegaba desde Cusco, Perú. Aparentemente, y es lo que han informado justamente autoridades de la DGAC, sé que el tren delantero había subido una especie de deterioro y por normas internacionales tuvieron que cerrar el aeropuerto. Y es por eso que, bueno, la gente se encuentra esperando en estos momentos. Vamos a conversar un poco con alguna persona para que nos diga desde qué hora está esperando. Por favor, señor, desde qué hora está esperando usted. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Le cuento que ya se han reestablecido las salidas, así que ya para su tranquilidad. Gracias, Miro. O sea, una belleza, ¿no? Salimos en hora. Ojalá que salgamos en hora. Bueno, muy amable. Bueno, aparentemente este vuelo era para la noche. Por eso la gente que está llegando en este momento está directa a poder abordar el vuelo. De todas maneras, tenemos entendido que son varias horas que han estado estas personas. Algunos les han ubicado, las personas que tenían vuelos para la tarde, entonces les ha ubicado hospedaje en todo caso para que puedan llegar y para que puedan permanecer un momento allá. Y bueno, pues otras han tenido que permanecer acá nomás en el aeropuerto. Esto es el programa que tenemos desde el aeropuerto en relación al alto. Una vez más, repetimos, se restablecen las salidas a las 20 horas, compañeros.